Anoche estuve en Cáceres en un festival flamenco en el que entre otras figuras destacadas actuaba el cabrero. El festival estuvo francamente bien, pero lo realmente abrumador fue la cena y posterior juerga que siguió al espectáculo. Después, voy a separar un poco de tiempo con Elena y me conté con nosotros, que también llamamos Niñocito Suárez. Puedo salvarme, muñeca maldita, castigo de Dios, ventarrón que dejaste en su furia un ayer de ternura, de hogar y de fe. Por vos se ha cambiado mi vida, sagrada y sencilla, como una oración, en un faro del horror de problemas, que atoran mis venas y enturbean mi honor. No puedo ser más vil, ni puedo ser pecor, vencido por tu hechizo que trastorna mi deber. Por vos a mi mujer, la vida destrozado, y expande mis dos hijos todo el lujo que te he dado. No puedo reaccionar, ni puedo comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me embrujó, la seda de tu piel que me tremece y al latir florece con mi pericción. Resuelto a borrar con un tiro tu sombra maldita que es la sucesión. He buscado en mi noche un rincón pa' morir, pero el arma se afloja en traición. No sé si merezco este oprobio, pero en cambio he llegado a saber que es mentira que yo no me mato. No puedo ser más vil, ni puedo ser pecor, vencido por tu hechizo que trastorna mi deber. Por vos a mi mujer, la vida destrozado, y expande mis dos hijos todo el lujo que te he dado. No puedo reaccionar, ni puedo comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me embrujó, la seda de tu piel que me tremece y al latir florece con mi perdición. Un sol a fanel de serangañada, te vi esta madrugada salir de un cabaret. ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estarías tú? Placa, dos cuartas de bobo y una pecha de toque más por la sube. Sigue, pues está. Vestina de pebeta, luciendo y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado, mociándole un compadre, su cuerpo yo pegotea. Yo que sé cómo me aguanto más, al ver la sirna cabré, por lo lloré. Que se quede hasta la traición, por su hermosura. Esto que hoy es un cascado, esto que hoy es un cascado, fue la dulce de tu jadón, de Dios, pero... Gracias.